¿Qué es la tristeza? Eso es tristeza, es polimorfo. Siento que es muy pasional, es lúgubre. Es como un silencio, como un paréntesis en todo. Amén. 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 La Biblia Yo tomo Sisu como una persona que se tomaría el final de una carrera. Yo no estoy haciendo una carrera formal universitaria, pero yo tomo este proyecto como si fuera el fin de mi carrera. Creo que el evento central es cuando me fui de mi casa, cuando me echaron de mi casa, y tener como que encontrarme con toda una vida que no tenía nada que ver con lo que yo estaba acostumbrada y creo que como el final es como la vida que tengo ahora. El terminar los cuadros implica cerrar un ciclo y dejar ir un montón de cosas que obviamente, porque son muy dolorosas, a uno le cuesta. Entonces, incluso pensar en que ya no estén más acá conmigo, o que los venda o que los tengan otras personas es raro. Es como si me estuvieran sacando una parte mía. O si me estuvieran sacando un brazo y si me estuvieran sacando, porque tiene mucha carga de todo. No, 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 no. No, 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 no.